¿En qué están, gente? Y tú, nuevamente Luke reportándose para hablar del universo. Las buenas noticias siguen. Bueno, todo es una cadena. Continúan las buenas noticias. Ya hablamos que Luis Urruti podría estar regresando contra Grau. Y si no es contra Grau, contra Manucci, pero el lapso es de 10 días, según el mismo Gianferrari Innovación. Y ahora, el tema Piero Quispe, ¿no? Piero Quispe ha sido convocado a la selección peruana de fútbol. Y cómo me gustaría ver la cara de algunos. En serio, pagaría incluso por ver la cara de algunos en ese momento de la convocatoria de Piero Quispe. Y también, obviamente, la cara de Piero Quispe, como habrá recibido la noticia. Pero, vamos a ser sinceros, pues. Si Juan Reynoso necesita o ve que Piero Quispe tiene cualidades que pueden ayudar a la selección peruana. Es decir, ya, nivel selección, es que el chico está haciendo cosas bien. Y lo digo porque muchas críticas innecesarias, exageradas al chico. Yo hice un video defendiéndolo porque para mí las críticas eran exageradas. Y Juan Reynoso, más o menos, que respalda mi pensamiento porque significa que ha estado haciendo las cosas bien. Lo ha convocado. Obvio, sé que esta convocatoria puede ser pensando en algo a futuro. En que agarre confianza, en que se vaya metiendo en el grupo. Pero algo tiene, el chico algo tiene. Y yo creo que se lo merece porque de verdad ha estado haciendo las cosas bien. Opinión personal, ¿ah? Si no te gusta, ya saben, yo no tengo la verdad de absoluta. Pero opinión personal. Piero Quispe va a ir de medio centro. Me parece que sí porque Juan Reynoso con 10. No le gusta a Bayer Candelo, Doni Neira. Yo creo que Piero Quispe va a ir de medio centro. Y bueno, también hemos estado comentando en el canal que esa sería una buena posición para él. Al margen de lo que vaya a hacer Juan Reynoso con Piero Quispe en la selección. También ayuda mucho a la U esto por un tema anímico. Es decir, ahora Piero Quispe debe tener una confianza enorme. Ya que algo está haciendo bien. Repito, las críticas eran totalmente injustificables y totalmente exageradas. Teniendo en cuenta lo que pretendían algunos con Piero Quispe. Porque es su debut de Piero Quispe. Es su primer año. Ha estado haciendo partidos buenos. Partidos regulares. Partidos malos. Sobre todo yo creo que buenos partidos. Y se le criticaba porque tenía que ser el gol en la U. Obviamente la U no tenía gol. Y es cierto. En la U tienen que jugar los jugadores que estén mejor. Al ser el primer año de Piero Quispe. Era casi imposible que sea un primer año. Y que de frente meta sus 8 goles, sus 10 goles. O sea, un chico que debuta. Un primer año pedirle que sea un goleador de la U. O un tipo que le ayude en el gole de la U. La verdad es que era como para pensar que Piero Quispe. Como mínimo. Si hacía eso. El otro año ya tendría que haber sido vendido. Y que se iba a ir. ¿A dónde iba a llegar? Pues o sea, la meta para él parecía que estaba muy alta. Cuando tranquilamente el chico puede tener un año relativamente bueno este año. Es decir, colaborando al equipo. El próximo año capaz ya tendría que tener una meta más goleadora. Y el siguiente año tendría que romperla. O ya solamente en dos años ya empezar a romperla. Me refiero a romperla con que sea un titular. O una de las figuras indiscutibles de la U. Este año es un jugador que ayuda mucho al plantel. Ayuda bastante porque tiene creatividad. Porque tiene dribbling. En algunas ocasiones en un mal momento de la U ha sido el mejor jugador de la U. Pero la U en sí recién empieza a tomar un rumbo. Porque la mayor parte del año ha sido una U que ha jugado a nada. Entonces, en ese contexto, Piero Quispe ha podido destacar. Es más, contra el Barcelona. Recuerden el partido contra el Barcelona. Creo que Piero Quispe fue el mejor contra los ecuatorianos. Ya a ese nivel, Piero Quispe destacó. Ya ahí vemos una vara. Internacionalmente, Piero Quispe ha hecho buenos partidos. A nivel local también. Creo que Juan Reynoso ya había hablado de Piero Quispe en una entrevista. Aunque no mencionó mucho de él, ya mostró que le gustaba. Qué grande el cabezón, ¿ah? Para darle una oportunidad al chico. Lo bien que le ayuda esto a la U. Esto te da confianza. Y el fútbol es mucho de confianza. En el fútbol tienes un nivel. Pero si tú tienes confianza, puedes rendir por sobre eso. Y si tú no te tienes confianza, rindes por debajo de eso. Es decir, el tema psicológico siempre va a ser bueno. Y si Piero Quispe rinde por sobre lo que está dando, yo creo que definitivamente vamos a ver un Piero Quispe diferente. Vamos a ver ahora cómo ayuda a Piero Quispe esta convocatoria o si tiene alguna presión contra el voice, ¿no? Pero no creo. Yo creo que deben de hablar con él. Deben decirle que tranquilo, que se lo tome con calma, que es la primera convocatoria. Pero creo que sí es bueno celebrarlo. Es decir, estar alegre. Como lo habrán tomado, repito, sus padres y él mismo. Y es más, si no me equivoco, y Juan Reynoso finalmente lo usa de medio centro, también creo que sería una chance para que en la misma U se empiecen a cuestionar si deberían ponerlo de 10 o de medio centro. Obviamente también hay una parte mala, ¿no? Que es que José Carvalho, Aldo Corzo y Piero Quispe no jugarían por universitario contra Grau. Lo que dije al inicio de, bueno, Urruti a lo mejor toma más fuerza, ¿no? Es cierto que no deberíamos exponerlo si no está al 100%. Y también seguramente, si es que está, si llega contra Grau o contra Manucci, pero finalmente es contra Grau porque los convocados no van a estar contra Grau y va a faltar plantel. Bueno, si Urruti está, solamente podría jugar minutos, imagino yo. Pero bueno, es una alternativa, así que esperemos que Urruti pueda llegar de buena manera contra Grau y esté bien al 100%. Sé que le va a faltar fútbol, sé que todavía el miedo, porque me comentaron que todavía tiene ese miedo, ese temor normal, anormal, luego de una lesión tan grande. Obviamente tiene miedo a que otra vez te golpeen y otra vez recaer y estar mucho tiempo lesionado. Es normal. Pero bueno, lo otro ya sería empezar a debatir quién va a reemplazar a Piero Quispe. Y bueno, muy probablemente tendría que ser Novik, pero viendo cómo actúa con Panucci, no sé, no estoy completamente seguro. Y por Aldo Corso también, no estoy completamente seguro quién va a reemplazar a Aldo Corso porque no hay mucha alternativa. Por ahí podría ser Ceballos, capaz, o a lo mejor usa un defensa. Bueno, en el caso de José Carvalho sabemos que Romero va a tapar, así que por ahí no hay ninguna duda. Solamente para mí está la duda por Aldo Corso principalmente y por Piero Quispe. Aunque, miren, yo en lo personal no tengo mucho problema porque saben mi confianza con Novik, sabemos el nivel de Novik y si Novik va a reemplazar a Piero Quispe, tranquilamente no veo mucho problema porque además es con Grau y de local. Tendríamos que asumir un rol protagonista. Entonces, bueno, ya tendríamos que empezar a debatir cómo se dé el partido, pero creo que Novik caería bien en el Monumental contra Grau. Para mí la única duda está en el tema Aldo Corso porque no veo ahí un reemplazo de nivel, bueno, bajo mi criterio, pero por el lado de Piero Quispe yo creo que está Novik y por el lado de Carvalho Romero iba a estar de todas maneras. Y además, tengamos en cuenta que Carvalho y Corso siempre van a ser convocados, es decir, eso ya sabíamos desde antes, siempre son tenidos en cuenta. Así que sorpresa no es. Bueno, al menos Polo así estará y esperemos que mantenga el nivel en estos partidos. Pero bueno, ustedes me pueden poner en la caja de comentarios su opinión sobre el caso Piero Quispe, ¿no? ¿Qué les parece la convocatoria? Y ya saben, si quieren estar informados del universo, suscríbete al canal, no sé qué esperas, suscríbete al canal. Es gratis, no pasa nada. Activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video o cuando haga un en vivo. Y déjale un like al video que de esa manera me apoyas bastante. Ahora el otro. El periodista Hugo Rodríguez, información de él, ¿ok? Y es que ha comentado que Rely Fernández termina el contrato con Manucci, lo cual es cierto, este año y su destino estaría en universitario. Con la escuadra tricolor, o sea, la de Manucci, entrenó desde el 2015, proveniente de Unión Comercio. También pasó por Copa Perú y el 2016 fue fichado por el club trujillano como futbolista profesional con 18 años. Rely Fernández actualmente tiene 24 años, o sea, todavía es joven, todavía tiene bastante por dar. Es más, todavía imagino que no ha llegado a su pick de rendimiento. Y juega por los lados, principalmente por los lados. Extremo izquierdo, extremo derecho. Es un extremo, no ocupa plaza de extranjero, 24 años. Rendimiento. A ver, el año pasado me gustó lo de Rely Fernández. Hay que decir, el año pasado me gustó mucho lo de Rely Fernández. Este año tiene sus cosas, es decir, tiene buenos chispazos, tiene buenos movimientos, tiene dribbling, es muy picante este jugador. Es cierto que no tiene mucho gol, porque si tú ves su cantidad de goles, por ejemplo, esta temporada, creo que va a 4 goles en 23 partidos y 2 asistencias. Y la pasada, igual, 27 partidos, 4 goles, 4 asistencias. A ver, en el tema de asistencias me parece que está bien. Esto quiere decir que tiene buen desborde, porque un extremo con asistencias, bueno, como mínimo, uno podría llegar a pensar que busca ahí el pase, ¿no? Desbordar para asistir a su compañero. Me parece bien, porque además, repito, es un jugador picante, es un jugador interesante en ese aspecto del 1 contra 1. Es rápido. Gol no tiene mucho, pero tiene algo. Poco, pero tiene. Al menos más que Quintero, tiene. Si bien los números no son extraordinarios, también hay que ponernos a pensar, ¿para qué viene Rely Fernández? ¿Como alternativa? ¿Para pelear un puesto? Para mí, ¿ah? Repito, para mí, es mi opinión. Y si no la quieres escuchar, ya sabes, puedes cambiar de video, pero es mi opinión. No tengo la verdad absoluta. Para mí, Rely Fernández, como alternativa, que venga acá a ganarse un puesto, la verdad es que sí me gusta. Tiene dribbling, que al menos algo del gol tiene, y existencias tiene. Y siempre un extremo debe tener como principal característica el 1 contra 1. Yo creo que es fundamental que un extremo tenga 1 contra 1. Y Rely Fernández lo tiene. Como alternativa, repito, me gustaría. También dependiendo de cómo se dé la purga, porque se supone que tiene que haber purga. Y al haber purga, no solamente se van a ir jugadores titulares, sino también alternativas. La U necesita alternativas, jugadores que entren desde el banquillo y te puedan ayudar. Y Rely Fernández es un interesante jugador que, además, tranquilamente podría pelear un puesto. Yo creo que, repito, dependiendo de quiénes se van y para qué llega, con qué rol, me parece un buen fichaje. Obviamente, si fuera el único fichaje de extremo que va a llegar a la U y va a ser titular indiscutible, la verdad es que no estaría tan convencido, ¿no? A pesar de que me parece que es un buen jugador, un correcto jugador que puede ayudar a la U. Además, hincha crema, hay que decirlo. Es hincha crema. Hace tiempo que se está hablando de él y es crema. Es crema, totalmente crema. Entonces, si bien lo de ser hincha no influye en el rendimiento, no es determinante, pero ayuda porque estoy seguro que él va a buscar fichar por la U, va a querer fichar por la U. Además, viene libre. Operación totalmente factible. Creo que si la información es tal cual, este fichaje es probable. O en todo caso, es posible. Teniendo en cuenta que él es crema, le gustaría, obviamente, fichar en la U. Viene libre. La U necesita atraer jugadores libres. Y que tiene un rendimiento correcto como para formar parte de la plantilla de la U. Repito, otra cosa es llegar a ser titular indiscutible. Creo que a priori no llega con ese cartel. Quién sabe, a lo mejor si llega la U en el transcurso de la temporada se va dando algo. Pero también hay que ver porque una cosa es la camiseta del Manucci y otra cosa es la camiseta de la U. La camiseta de la U pesa porque es una presión, porque tienes que ganar cada fin de semana y rendir bien cada fin de semana. En cambio, la meta en otros equipos es diferente. No necesitas ganar siempre, 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 siempre. Es más exigente. En fin, si veo más información con respecto de Relly Fernández podremos hablar más de él. Pero por ahora lo vamos a dejar acá. Solamente quería comentarlo. Porque por ahora solamente está un ronrón. Todavía no se ve algo con fuerza. Pero de todas maneras es una información y la tenía que traer al canal. Ustedes qué opinan también con respecto a este posible fichaje de Relly Fernández a la U. Así que bueno, esto ha sido todo por ahora, gente. Ahora sí. Pero la verdad es que la convocatoria de Perioquipe me ha alegrado bastante. Y voy a terminar diciendo otra vez me encantaría ver la cara de algunos. Me encantaría ver sus caras. Lo dejo acá. Esto ha sido todo por ahora y espero que me escuches y me veas en una próxima oportunidad.